Un querido amigo que hemos hecho un lindo camino juntos, Joel, que está presente, pido un aplauso para Joel Quiroz, junto con Florencia Tícaro, y José Pomarés, un gran amigo de la agencia TELAN, que está presente, un hermano, gracias, y a todos los periodistas que están presentes, que no los veo ahora, hay una cuestión acá que tendría que tener toda en la lista, pero bueno, voy a bajarlo, voy a dar un gran abrazo a todos los queridos amigos que están presentes, y artistas, queridos artistas que están presentes, y a todas aquellas personas que nos han acompañado en todos estos años, que por supuesto no estamos todos acá, que sería con un día de sol, ¿no? Por eso, si podemos poner un poquito de luz, maestro, ahí está. Bueno, en realidad, esto es...